muy buenos días aquí tony gonzález y hoy estamos hablando con javier vargas quien acaba de lanzar un nuevo disco en directo pero además está en plena gira que dar javier cómo estás pues muy bien como tú dices estamos ahora en plena presentación en directo de los magic live y nada entrevistándome con medios haciendo la mayor cantidad de conciertos que podemos para que la gente lo conozca y bueno en plena actividad pero muy bien todo muy contento algo que me llamó la atención es que el disco blues magic live lo grabaste en la sala revi rock aquí en madrid porque escogiste la sala revi rock bueno fue una casualidad que veníamos de haber estado en noviembre de gira por estuvimos europa central suiza por ahí veníamos con muy rodados y ese concierto se cerró nos habían contratado para tocar en un minifestival y entonces se dio la casualidad que en esa sala tienen los medios para tanto para grabar un dvd como para grabar el audio bueno yo me traje un técnico me traje un disco duro un pro tool y todo y nos pareció interesante con el rodaje que ya llevábamos en el año que estábamos tocando muchísimo el año pasado y aprovechar y capturar ese momento no en directo y cerrar la gira de ese 2023 de esa manera grabando el concierto y la verdad quedó muy bien y decidí editar una parte de ese concierto fue más largo pero más o menos unos 10 temas y ahí quedó eso para la posteridad no yo creo que siempre es interesante para una banda cuando termina una gira si es posible al final de ese año de la gira que ha hecho intentar grabar en directo no porque todo el rodaje y toda la interactividad que interacción que tienes con tus músicos eso se ve plasmado no como ocurre en este álbum que ha quedado realmente se nota mucho la inercia que llevábamos ya en directo tú en tu la historia has colaborado con un montonazo de artistas y para este disco estaba colaboraste con miguel ríos bobby alexander y john parsons que aportaron estos músicos al proyecto bueno bobby alexander es el cantante que viene normalmente con la banda lleva conmigo desde los 90 ha grabado hip hop lustrology gixie boogie madrid chicago live last night que fuimos en chicago ha grabado conmigo flamenco blues experie muchos salones bobby lleva en la barca blues band de tiempos inmemoriales incluso love union peace también está él y aporta que es un cantante alucinante no tiene una voz de soul blues súper poderosa y con mucho sentimiento mucho feeling miguel sobre todo que es un viejo colaborador bueno ya colaborado con su banda con sus con sus proyectos lo conocí en el año 78 y desde esos años empezamos a hacer canciones juntos fui guitarrista de la banda de miguel ríos en el año 79 y el 80 y el tanto en la gira de los viejos roqueros nunca mueren y la gira de rock and roll boomerang yo iba de guitarrista y después colaboré en el rock en el rock and ríos con muchos temas como generación límite un caballo llamado muerte de para mí miguel es más que un músico es un hermano un entrañable de toda la vida que nos conocemos y hemos trabajado juntos hemos compartido muchísimos kilómetros en la carretera mucho muchas horas en los escenarios y no dudé en este momento en llamarle porque además había colaborado en el rock and ríos la última versión que grabó en el wising estuve yo de invitado también entonces nada fue un toma y daca él yo fui con él y él le apeteció también participar en este concierto y john parson que decir de él es un guitarrista inglés que también va con miguel pero es un guitarra excelente también de blue rock country lo que le pongas y nada se montó una buena ya en sesión con unos cuantos invitados y de ahí ha salido en lo que es este proyecto blues magic y en esta gira con qué músicos te estás presentando bueno lo mismo que han grabado el álbum está luís mayo cante cantando tocando el bajo peter kunst que es baterista es de holanda y toca la batería luís es argentino peter además de tocar la batería canta y bob y alexander viene también en la gira de hecho ahora el concierto que vamos a dar de presentación el 6 y 7 de junio en la sala rock bill vamos a ir un poco con la banda que con la que hemos grabado iba vamos a estar dos noches 6 y 7 y bueno vamos a liarla una buena porque es una sala muy emblemática ya de madrid ya se hace muchos conciertos de blues de rock y yo he ido varias veces y me encanta gente muy muy buena gente los dueños y no sé me siento muy a gusto y siempre había me habían hablado y es javier cuando tocas en nuestra sala y llegó el momento de a la hora de presentar este álbum la hemos elegido porque aparte que nos gusta se lo merecen son gente que apoya la música en directo escuchado cantar contigo a luis mayo el bajista y si está muy bien claro a veces cuando comparas con bob y alexander son dos tesituras distintas pero si en este en esta gira luis mayo tiene la oportunidad de cantar algo claro que va a cantar claro que va a cantar porque el luis es bob y tiene una voz increíble pero luis es un cantante alucinante tanto en inglés como en castellano y otro cantante que no te puedes perder es peter kunz toca la batería pero tiene una voz muy blues era sabes tenemos realmente en la banda hay tres voces sabes que se interactúan intercambian va a haber temas en castellano también del álbum espíritu celeste vamos estamos tocándolos en la gira más que nada porque también de aquí no sé si este año estamos preparando a aterrizar en argentina a lo mejor argentina brasil chile y vamos a hacer un como una gira y incluso vamos a presentar ahí no sólo este álbum cosas que hace tiempo que no vamos que que se han creado en el tintero y también estamos planeando de tocar el álbum espíritu celeste en argentina y estuvo mirando las fechas de la gira y de verdad que tienes hasta dos y tres fechas a la semana incluso más como tú te preparas para mantener la energía en cada concierto pues la verdad que lo que hago mucho es caminar me gusta caminar mucho yo estaba en ibiza me he tirado muchos años en ibiza y andaba mucho en bicicleta porque es necesario estar un poco en forma y aquí ahora estoy en madrid camino mucho y me tiró vamos muchísimo recorro me voy a hacer mucho mucha caminada por todo todos lados porque para tener buen fondo porque después viene la furgoneta vienen los conciertos que además son una hora la prueba sonido los conciertos de la barca pues van puede llegar a durar hasta dos horas dos horas y media y más o menos así me cuido no bebo no fumo sabes hace años si fumaba bebía y era un poco chico malo ahora eso ha quedado atrás no todas esas épocas de sustancias alcohol y todo esto se ha quedado en el camino porque realmente si quieres seguir en esto tienes que cuidarte porque es duro no hicimos una gira pasar el pasado noviembre 30 conciertos y fue brutal muchos kilómetros casi a concierto por día y no era la primera vez me he llegado a hacer giras de 60 hasta fechas por el reino unido alemania austria suiza incluso parando en escocia en gales en irlanda y ya te digo que para aguantar una gira de esas tienes que llevar una vida bastante equilibrada porque si no no dura ni dos rounds sabes es no solamente es tocar sino físicamente estar preparado con la energía alta para poder dar un bolazo no claro y que oye que te motiva a hacer las giras tan extensas cuando realmente ya tú con los discos que tienes y el material podrías tener una vida más relajada pues porque me gusta tocar en directo que es mi vida y me encanta subirme un escenario tocar el blues el rock y sentir la energía de la gente relajarme y no hacer nada ahora sería bueno un suplicio además creo que estoy cada vez llegando al mejor momento de mi sabes como músico como artista no he conseguido pasar el meridiano ese en el que ya no no solo sientes la música la tienes en la cabeza y la imaginas en ese momento es cuando realmente digamos que puedes hacer casi lo que quieres y es para mí es un placer tocar la guitarra como decía josetriani es surfing es como surfear en una ola subes baja y voy a seguir así hasta que el cuerpo aguante como decía miguel ríos y mira el año que viene para marzo abril tengo casi 30 y pico conciertos en nueva zelanda y australia y me están ofreciendo quedarme también a hacer malasia singapur a lo mejor voy a ir a china y ya todo eso lo voy a documentar con fotos y con un diario de carretera chico no sabes que alegría me dan esas noticias y realmente es algo que me gusta mucho y ahora que tú me decías que caminabas mucho y que caminabas por madrid tú eres el tipo de persona que eres reconocida en la calle o eres el tipo de persona que pasa en las vestidas en algunos sitios me reconoce la gente más gente del rock and roll y todo eso pero me suelen parar por lo menos tres veces a la semana alguien me reconoce y me dice Javi me puedo hacer una foto contigo pero no soy el artista de estos popular que va por la gran vía y te están parando en cada esquina o un jugador de fútbol estuve una época tocando con el mono Burgos hice varios proyectos muy amigo mío hicimos colaboré en un disco suyo hicimos unas actuaciones por el norte bueno la cuestión que no fuimos a alguna fiesta y el mono por ejemplo le paraban en cada esquina era una cosa tremenda que era sabes cada esquina pero yo te digo que aquí ahora mismo hubieras puesto a Albert Collins o a Stevie Ray Bond o a cualquiera caminando por la gran vía y no lo reconoce nadie depende a lo mejor si eres Alejandro Sano, Miguel Bosé pero tampoco creo que la gente yo creo que la gente no sé en Madrid pero yo he estado muchos años en Ibiza y a donde yo vivía de repente aparecía Leonardo DiCaprio o el Robert Dunaway Jr actores de Hollywood también he visto ahí a Ricardo Darín tomándose un café al lado del había un bar italiano cerca de donde yo vivía y la gente no les parabola no les dice nada está Leonardo DiCaprio en una mesa con amigos y la gente ni lo mira ni le molesta sabes pero en el caso del cariño que demuestran por un músico o un guitarrista cuando te para la gente porque realmente le has llegado al corazón de alguna manera se sienten en gratitud y quieren guardarte en un recuerdo tuyo en el momento que te han visto eh Javi hacemos una foto tienes una esa no me encanta realmente para mí mi público la gente son los que me hacen estar en esto son digamos nuestros mecenas nosotros sin el sin el público que viene a nuestro concierto solo seríamos músicos que practicamos tocamos grabamos en casa hacemos cosas pero cuando subes a un escenario y tienes seguidores que le encanta lo que haces en ese momento esos seguidores son forman parte de tu familia ¿no? oye tú recientemente hace ya un tiempo iniciaste una colaboración con Holy Grail Amplifiers y usas sus amplificadores Masterchamp y Kings Deluxe durante esta gira tú eres el tipo que ya a estas alturas tú no necesitas que una marca sea tu sponsor porque ya tú tienes un prestigio o sea que es a la inversa ¿qué te llevó a elegir estos modelos y cómo influyen en tus sonidos? bueno son Holy Grail Amp el sonido que tiene están basados en los Amplish de los años 60 y son pequeños son fáciles de mover y tienen un sonido vintage digamos como el sonido de Tyvon Walker Stevie Ray Bond Albert King o ¿sabes? Freddy King ese sonido más tirando el sonido rancio blusero por eso me gustaron yo no suelo hacer Endorse nunca porque tendría que estar muy convencido de algo que me dan para yo decir bueno es que lo voy a tocar yo soy una persona que soy siempre fiel a mi sonido y mi sonido viene de una Fender Stratocaster de mis dedos y el sonido vintage ¿sabes? no me gustan los sonidos modernos ni los procesadores me gusta el sonido antiguo estilo como de la época de Jimi Hendry Leonard Skinner o Lex Zeppelin lo que es una buena guitarra Les Paul no uso hace tiempo pero si llevo un estrato y estos amplis pequeños como hace Holly Gray me gusta porque son pequeños muy potentes y tienen un tono realmente guapo captura el sonido puro de la guitarra y eso es lo que más me gusta ¿sabes? no me gustan los amplis modernos que cambian el sonido demasiado y al final no tienen la articulación y el sonido nítido que necesita una guitarra ¿no? me gusta el sonido de Jeff Beck de Albert Collin de Steve Ray Bohn Richie Blackmore en los inicios ¿no? con Deep Purple ese sonido del Marshall el estrato ese sonido puro es el sonido que a mí siempre más me gusta y esta gente lo que hacen está muy bien además es una empresa pequeña pero que para mí es un placer ¿no? utilizar sus amplis también tengo una guitarra de unos constructores que me la han dado ahora son de Málaga se llama Zepol José es el cabeza visible de la compañía que hacen unas guitarras maravillosas y me ha hecho una Telecaster Stiline con un Vega Tren que es un invento que ha hecho una gente de Mallorca que es un tremolo de Telecaster bueno hacen de Strato y de Telecaster y el Vega Tren de Telecaster es una joya es un invento para mí el mejor trémolo que he probado de bueno en una Telecaster normalmente siempre se ha usado el Bisbee que es el típico trémolo de Rockabilly como la guitarra Gretsch que lleva por ejemplo Brian Sexer de los Stray Cats y es un invento que ha hecho una gente de Mallorca que es brutal vamos es una obra de arte se les ha ocurrido una forma de trémolo que no desafina y le da muchísimo más tono a la guitarra y esa Telecaster tiene ese trémolo Vega Tren también aparte de las maderas es buenísima ellos hacen las pastillas y tengo de hecho tengo otra Telecaster que le voy a poner un Vega Tren también porque me encanta el invento es no solo que puedes usar la palanca y hacer cosas con ella y crear un sonido especial con la palanca y todo sino también la construcción del trémolo los materiales que han usado le dan a la guitarra un tono increíble aparte bueno si nos están oyendo guitarristas que seguro os están oyendo porque en metal siempre hay muchísima guitarra detrás para mí es increíble la influencia que tiene el puente de la guitarra sabes el puente es el que le termina de dar el tono definitivo a la guitarra es muy importante de tener un puente bueno a uno regular o a uno malo hay una diferencia abismal o sea de lo que yo noto que he estado con el estornillador armando desarmando las Stratocaster lo que más influencia el tono al final es la secuela de la pala y sobre todo el puente el puente sabes que utilices también también la barra que lleva adentro el grosor que tiene es más ligera me gustan más ligeras porque son más estables a la hora de afinar bueno he estado ya te digo muchísimas horas años y años investigando el por qué un estrato desafina otra no porque una tiene más tono porque una tiene más estabilidad entonces he tenido muchísimas estratos y he estado con el destornillador investigando incluso he tenido el estrato de Jeff Beck en mis manos lo conocí el año anterior a que falleciera aparte lo había visto en directo muchísimas veces pero esta vez tuve la oportunidad de estar a su lado y agarrar su guitarra y le eché un vistazo y me di cuenta como la tenía ajustada pues bueno lo que dice de la guitarra a mí me parece igualmente muy interesante y casualmente he estado viendo que estás vendiendo alguna guitarra de tu colección privada ¿qué te motivó a tomar esta decisión? porque tengo muchas guitarras tengo muchas guitarras y no es la primera vez que he vendido guitarras para comprar una o para comprar otra he tenido hace muchos años he tenido una A335 del año 66 y la vendí porque no la usaba además es una guitarra que me gusta para tocar en casa o en conciertos cerca cuando vas pero si te tienes que ir de viaje con una A335 la tienes que facturar porque no entra dentro de la cabina del avión ¿sabes? he vendido esa guitarra y me compré una vieja de Strato del 61 con el dinero siempre busco vendo una guitarra me compro otra pero bueno ahora mismo si te digo la verdad estoy servido de guitarras tengo alguna cosa que tengo ahora mismo casi 40 y pico guitarras entonces hay momentos que hay más guitarras en mi casa que no tengo lugar para moverme yo ¿entiendes? las tengo en trasteros ahí metidas y me jode porque son guitarras buenísimas y están ahí que no las tocas una guitarra para que suene bien hay que tocarla entonces yo soy un poco de la mentalidad de Albert Collin Rory Gallagher y Steve Raybone ellos tienen su guitarra en el sofá y con ella tocan siempre ocho discos de platino para Javier Vargas ya le conozco hace cinco décadas y bueno muchos de los que seáis aquí también sois parte de la historia de Javier entre tus composiciones propias las versiones que a veces tocas la cantidad de canciones que ya has interpretado uff no me atrevo yo a decir el número pero puede pasar las 300 y lo que me llama la atención es que aún así tú continúas componiendo ahora cuéntame cuéntame si tienes algún proyecto de disco nuevo y de canciones nuevas posterior a esta gira bueno ahora los proyectos que tengo es que he estado revisando cintas antiguas y he remasterizado y he remezclado conciertos en directo aparte de este Blues Magic Live voy a sacar uno en septiembre que se llama Life on the Road en el que colaboran Larry McCray Sugar Blue de un alma y son cosas que he grabado en la carretera tomas alternativas de días tocando y va a ser un disco increíble va a ser los que lo oigan van a alucinar yo estaba alucinando en el estudio y no me lo podía creer decía joder Javier lo que ha llegado a hacer y ahí está eso va a quedar plasmado para la posteridad Life on the Road de estar al tanto que ese disco será un clásico dentro de lo que es mi discografía y bueno ahora mismo como tú dices no paro componer tengo bueno más de trescientas cuatrocientas guitarras canciones que las tengo ahí apalancadas en mi estudio grabación en discos duros incluso en el móvil que eso te da mucha facilidad cuando se te ocurre una idea pones play en el móvil y la grabas la canción que eso es fantástico porque a veces estoy tocando y de repente se me ocurre una idea y rápido antes que se me olvide la grabo y de eso tengo no sé la última vez que miré que tenía mil cuatrocientas ideas ahí en el móvil y si te digo lo próximo que llegue a hacer ahora mismo me voy a dedicar a estar de gira porque como te contaba anteriormente el año 2025 me voy a ir un par de meses a Australia y la próxima vez que haga otro álbum y en estudio haré algo va a ser algo que me lo voy a cocinar a fuego lento pero pero cuando llegue ese momento me volcaré ahora mismo tengo mucha música acumulada date cuenta que desde la pandemia hice del sur saqué Back in Memphis he hecho Stoner Night volumen 1 y volumen 2 y ahora este álbum Blues Magic que lo hemos grabado en directo entonces tengo mucho material acumulado lo que me apetece es seguir componiendo seguir acumulando buenas ideas cosas que me gusten aparte también estoy escribiendo un libro que lo tengo casi acabado pero cada día que pasa pienso uff todavía quiero agregar más cosas entonces lo tenía ya a punto de editar y ahora mismo me he arrepentido quiero escribir más todavía porque realmente he contado no he contado toda mi historia tal como es y hay cosas que no me gustaría contarlas pero hay otras que sí me gustaría entonces tengo que encontrar el reposo para decir me voy a poner a escribir de nuevo y terminando todo este manuscrito que llevo ya dos años con él bueno dos años es ya tiempo suficiente pero es algo que me pasa mira yo también escribo y siempre me pasa eso incluso cuando doy el libro por terminado y está publicado si al cabo los meses lo coge yo tenía que haber puesto aquí otra cosa yo tenía que haber agregado esto y lo otro siempre va a ser así Javier yo te digo que como digamos que es diferente hacer música pero también es una expresión artística los discos las producciones que te podía decir que nunca se terminan se abandonan siempre llega un momento me gustaría esto me gustaría por eso me gusta cuando voy a grabar llevar las ideas muy claras para no quedarme con esa sensación y sobre todo me gusta que la grabación sea visceral me gustan las superproducciones que pones quitas sacas no sé me gusta buscar un poco ese punto ¿no? pues en un libro yo pienso que pasa de alguna manera igual y como nunca he escrito un libro ¿sabes? es el primero y es un libro que va a hablar un poco de todas mis experiencias del mundo de la música mi viaje donde viví en Argentina en Mar del Plata en Venezuela cuando viajé a los Estados Unidos volví a Inglaterra a Francia estuve Barcelona me vine a Madrid pasaron muchísimas cosas me han pasado por lo menos aunque no cuente todo pero que haya un poco más de material y además ya ves desde que yo agarré una guitarra en Mar del Plata voy a acabar en las Antípodas tocando en Australia ni me lo hubiera dicho efectivamente sí, sí, sí oye y asumo que hablarás de muchos de estas personas músicos que han colaborado contigo y por eso quería preguntarte ¿hay algún músico con el que aún no hayas trabajado que esté vivo y que te gustaría colaborar en el futuro? Uf hay muchos pero ahora estoy planificando un nuevo proyecto de concierto en directo que eso sí también se grabaría pero sería recopilando cosas mías instrumentales y música de rock argentino y todo eso y quiero hacer un concierto en Argentina y grabarlo con invitados una Blue Reunion porque yo empecé a tocar la guitarra en Buenos Aires bueno en Mar del Plata fueron mis inicios y me gustaría hacer ese disco porque como estamos ahí pendientes de hacer una gira por Latinoamérica y estaré pararemos en Buenos Aires si eso se realiza de la mejor manera y tenemos los medios suficientes quiero hacer un concierto con invitados y al mismo tiempo también grabarlo en directo un concierto en Latinoamérica oye y al mismo tiempo porque tú tocas tus canciones y a cada rato sueltas un estándar de blues como Take Me To The River ¿hay algún estándar de blues al que te gustaría acercarte y darle un nuevo giro un toque personal? yo creo que todos los estándares de blues se pueden llegar a darle una vuelta y darle un giro y llevarlo a otro lado no sé hay muchos ahora estoy tocando uno que que funciona muy bien es de Moody Waters se llama The Same Old Thing y yo creo que le dan un giro ¿no? lo tocamos más digamos como Frank Marino o Maogany Rush en esa más blues rock ¿no? todos los temas si yo toco una versión le doy mi sello ya he visto en el disco Stoner Night que hago por ejemplo Champagne and Reef con John Jagger y le doy mi toque con el slide y le doy una forma digamos todas esas cosas que toco realmente en algún momento en mis años en Estados Unidos he oído a alguien tocando así sobre todo cosas que me han emocionado se han quedado en mi subconsciente y en algún momento dado sin yo darme cuenta las he repetido con la guitarra mis influencias incluso no solo Jimmy Page Richard Bradmore Tommy Yomi Freddie King Albert Collins también Joe Waltz sabes cuando hacía su carrera con James Gunn o su carrera en solitario era un guitarrista que es un Pronta de Reed me gustaba mucho por ejemplo el tema Rocky Mountain Way que después llegué a tocar con Carmen Apice y con Paul Soltino y con Luis Mayo muy bien sí oye mirando atrás a tu extensa carrera y ya para ir cerrando la entrevista ¿qué consejo tú le darías a los músicos jóvenes a los guitarristas jóvenes que están comenzando en este mundo? pues lo importante es ponerle pasión horas y es que nunca se acaba de aprender son horas horas practicar mucho aprender de los grandes músicos yo creo que la fuente para aprender está en el jazz sobre todo George Paz George Benson ¿sabes? entonces estos músicos de jazz tienen una te enseñan una técnica increíble y ahora hay grandes guitarristas que te enseñan muchas cosas yo creo que es estar muchas horas y sobre todo oyendo los clásicos desde la música de los 50 60 pero yo lo que he oído para tocar la guitarra y que me ha inspirado ha sido todo la música como Jeff Beck Deep Parton en los inicios Lex Zeppelin yo creo que un guitarrista se debe dejar inspirar por toda esa fuente inagotable de música que haya existido a lo largo de todas estas décadas después cuando ya seas un músico que ya está preparado para salir no perder el ánimo no perder sabes no decaer no dejar de caer en la depresión porque a veces la vida del músico es muy dura no solamente es tocar la guitarra es estar muchas horas trabajando sabes en el local de ensayo poniéndote en carretera y muchas veces puedes caer en la desilusión porque ahora realmente la música no está no está apoyada y mimada por los medios de comunicación el tipo de música el rock clásico el blues es una música que realmente está en manos de los seguidores los fans son los que nos ponen arriba porque la industria de la música ha enfocado la promoción y el apoyo a unos estilos de música que no tienen nada que ver con la música son pachanga pura y nosotros tratamos de convivir en una dimensión paralela y esa dimensión paralela a veces tienes mucho subidón porque todo va muy bien pero por otro lado también hay mucho trabajo porque no es fácil y el hecho ya te digo de darte a conocer digamos que antiguamente antes de existir el streaming y todo lo que existe ahora YouTube era más difícil que una banda pudiera fichar por una discográfica que la industria estaba en manos de ellos ellos son los que decidían si tú ibas a ser conocido o no ahora digamos que la parte democrática es que aunque a nivel económico no es tan rentable pero a nivel artístico una banda puede conseguir subir su música en streaming puede fabricar su disco y venderlo en los conciertos y puede hacer vídeos y subirlos a YouTube cosa que antiguamente no podías lo malo de esto es que lo hace todo el mundo entonces ahora encontrar una buena banda hay de todo conviviendo bandas de diferentes niveles y es a veces también para el gran público es como encontrar una aguja en un pajar pero te puedo decir que eso dice no, este rock ha muerto que ya no es música eso es mentira hay gente alucinante gente que hace una música increíble y están ahí haciéndolo mejor que nunca y te lo digo porque es que oigo mucha música música que me sorprende de grupos que no conozco de nada digo estos chicos de donde han salido esta gente que producción que ideas antiguamente todos esos músicos tenían la posibilidad de entrar en unas corrientes unos cauces de promoción sonar en las radios pero claro hay tanta competencia que realmente para tú conseguir algo tienes que tener muy claras tus ideas ponerle mucho corazón y no esperar nada a cambio lo importante es disfrutar del viaje seguro Javier pues entonces básicamente estas eran mis preguntas vamos a recordar si la memoria no me falla que van a haber dos grandes conciertos el 6 el 6 y 7 de junio la falla la memoria jueves y viernes efectivamente jueves y viernes de junio 6 y 7 de junio la sala y esperamos vernos allí y esperamos que todos los que vean esta entrevista te apoyen en el directo pues ahí estamos el apoyo nunca es suficiente siempre hace falta mucho apoyo los músicos que estamos en la carretera en el rock and roll y en el blues hacemos muchos kilómetros y lo hacemos con el corazón porque nos gusta tocar la pregunta de Matías porque es igual en esto porque amo lo que hago y me gusta el contacto con la gente tanto a mí como mis músicos y como todas las bandas que funcionamos y seguimos en esto entonces el público es una parte fundamental de este viaje y nada os esperamos 6 y 7 de junio estaremos en la sala Rockville presentando Blues Magic Live y será os prometo una noche inolvidable fantástica y lo vamos a pasar todos ahí con un subidón de energía adrenalina y vamos a porque la música también no solo te hace mover el cuerpo te hace mover la mente y tiene poder que te pueden sanar porque eso es una de las cosas que tiene la música cuando un músico crea también lo hace para sanarse a sí mismo y si tú consigues que esa música te sane a ti puede sanar el alma y el espíritu y la mente de los demás por eso hay ese feedback muy bien Javier efectivamente tienes toda la razón un abrazo muy grande y espero verte en estos conciertos de Madrid nos vemos amigos y Madding Metal Forever un saludo a todos los que están ahí al otro lado adiós hasta pronto vamos a ver Gracias por ver el video.